Otra ciudad que no se acaba, sin penas ni tristezas, ciudad de eternidad. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, la gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor estén con todos vosotros. Como cada domingo nos reunimos alrededor del altar, llevando la oración de nuestra vida, la personal y la del mundo en que vivimos. Hoy, además, la Iglesia nos invita a orar por los migrantes y los refugiados. Ponemos esta intención junto con las demás en el momento de empezar nuestra celebración. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura del libro de los números En aquellos días, el Señor bajó en la nube, habló con Moisés, y apartando algo del Espíritu que poseía, se lo pasó a los setenta ancianos. En cuanto se posó sobre ellos el Espíritu, se pusieron a profetizar, pero no volvieron a hacerlo. Habían quedado en el campamento dos del grupo, llamados Eldad y Medad. Aunque eran de los designados, no habían acudido a la tienda, pero el Espíritu se posó sobre ellos y se pusieron a profetizar en el campamento. Un muchacho corrió a contárselo a Moisés. Eldad y Medad están profetizando en el campamento. Josué, hijo de Nun, ayudante de Moisés, desde joven, intervino. Señor mío Moisés, prohíbeselo. Moisés le respondió. ¿Es que estás tú celoso por mí? Ojalá todo el pueblo del Señor recibiera el Espíritu del Señor y profetizara. Palabra de Dios. Los mandatos del Señor son rectos y alegran el corazón. Los mandatos del Señor son rectos y alegran el corazón. La ley del Señor es perfecta y el descanso del alma. El precepto del Señor es fiel e instruye a los ignorantes. Los mandatos del Señor son rectos y alegran el corazón. El temor del Señor es puro y eternamente estable. Los mandatos del Señor son rectos y alegran el corazón. También tu siervo es instruido por ellos y guardarlos comporta una gran recompensa. ¿Quién conoce sus faltas? Absuélveme de lo que se me oculta. Los mandatos del Señor son rectos y alegran el corazón. Preserva a tu siervo de la arrogancia para que no me domine. Así quedaré limpio e inocente del gran pecado. Los mandatos del Señor son rectos y alegran el corazón. Lectura de la carta del apóstol Santiago Atención, ahora los ricos, llorad a gritos por las desgracias que se os vienen encima. Vuestra riqueza está podrida y vuestros trajes se han apolillado. Vuestro oro y vuestra plata están oxidados y su herrumbre se convertirá en testimonio contra vosotros y devorará vuestras carnes como fuego. Habéis acumulado riquezas en los últimos días. Mirad, el jornal de los obreros que cegaron vuestros campos, el que vosotros habéis retenido, está gritando y los gritos de los cegadores han llegado a los oídos del Señor del Universo. Habéis vivido con lujo sobre la tierra y os habéis dado a la gran vida. Habéis cebado vuestros corazones para el día de la matanza. Habéis condenado, habéis asesinado el inocente, el cual nos ofrece resistencia. Palabra de Dios. Tu palabra, Señor, es verdad. Santifícanos en la verdad. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos En aquel tiempo, Juan dijo a Jesús Maestro, hemos visto a uno que echaba demonios en tu nombre y se lo hemos querido impedir porque no viene con nosotros. Jesús respondió, no se lo impidáis porque quien hace un milagro en mi nombre no puede luego hablar mal de mí. El que no está contra nosotros está a favor nuestro. Y el que os dé a beber un vaso de agua porque sois de Cristo, en verdad os digo que no se quedará sin recompensa. El que se escandalice, el que escandalice a uno de estos pequeñuelos que creen, más le valdría que le encajasen en el cuello una piedra de molino y lo echasen al mar. Si tu mano te induce a pecar, córtatela. Más te vale entrar manco en la vida que entrar con las dos manos en la jehenna, al fuego que no se apaga. Y si tu pie te induce a pecar, córtatelo. Más te vale entrar cojo en la vida que ser echado con los dos pies a la jehenna. Y si tu ojo te induce a pecar, sácatelo. Más te vale entrar tuerto en el reino de Dios que ser echado con los dos ojos a la jehenna, donde el gusano no muere y el fuego no se apaga. Palabra del Señor. Palabra del Señor. El Evangelio de Marcos que escuchamos en este domingo. Trata un suceso acontecido y que Juan, que Juan el Evangelista y Apóstol Juan, dice a Jesús, uno, en nombre de Cristo, en nombre de Jesús, realiza el bien. y Juan le dice a Jesús que han querido prohibírselo porque no viene con nosotros, no es de los nuestros. La primera consideración que podemos hacer es que Dios tiene un lenguaje, Dios habla de una manera que sorprende, que llama la atención. Cuando digo que Dios utiliza un lenguaje, me refiero a que Dios obra y a que Dios habla de una manera que llama la atención muchas veces, que sorprende, e incluso a veces puede escandalizar en el sentido ese de sorpresa, ¿no? con su modo de hablar y con su modo de obrar. Dios habla y obra siempre desde la libertad. Dios siempre dice lo que debe decir y lo que es conveniente para la salvación de los hombres. Dios nunca engañará. A veces nos podrá doler su palabra o podremos sentirnos denunciados por su palabra. Pero Dios nunca nos engañará. Siempre nos dirá la verdad y aquello que conviene a la salvación de cada uno de nosotros. En ese sentido digo que Dios habla desde la libertad. Siempre dirá la verdad y siempre nos dirá aquello que conviene a nuestra salvación. Y Dios habla por medio de la palabra o por medio de las obras, desde la libertad, eligiendo también a los instrumentos. Dios elige a quien quiere para dar a conocer su palabra y para dar a conocer su designio. Como hemos escuchado en el Evangelio, uno que no va con los discípulos de Jesús. Ha sido elegido para obrar también el bien en nombre de Jesús. Dios, como digo, elige libremente los instrumentos. Dios puede elegirme a mí como instrumento o puede elegir a otra persona. Y a mí puede elegirme como instrumento para una determinada palabra o para una determinada acción. Y puede elegir a otra persona para otra palabra o para otra determinada acción. Dios elige, como digo, libremente. Habla siempre y obra desde la libertad. Diciendo la verdad lo que conviene y eligiendo los instrumentos. Y muchas veces sorprende Dios por los instrumentos que elige. Porque suele fijarse siempre en los más pequeños. En los más humildes. En los que a los ojos de los hombres son los menos importantes. Los que tal vez, a los ojos de los hombres, no deberían ser elegidos. Entonces, mirad María. María es la elegida del Señor y no es precisamente la mujer más importante de Israel, socialmente hablando. María. Este, de hoy del Evangelio, este desconocido del Evangelio, un hombre anónimo, del que Dios se ha servido y se sirve para obrar el bien en medio de los hombres. Dios elige simplemente instrumentos, muchas veces, insuficientes. Los más pequeños, los que pasan más desapercibidos, para confundir a los que se creen algo. Los que no son nada. Elige Dios muchas veces para confundir a los que se creen que son algo. Porque Dios se complace en los humildes y resiste a los soberbios. Por eso digo que la primera consideración es que Dios habla y obra de ser la libertad. Diciéndonos la verdad, lo que nos conviene. Aunque a veces nos sintamos denunciados por su palabra. Y Dios siempre elige libremente los instrumentos. Los que Él quiere. A quien Él quiere. Para que conozcan, conozcamos su palabra y conozcamos su designio. Y la segunda consideración a la luz de la palabra de Dios es que, tal vez, les dice a los discípulos, y a quienes le escuchan, a quienes le escuchamos, tal vez, más que estar pendientes de a través de quién Dios dirige su palabra y obra el bien, estemos pendientes cada uno de nosotros. Y, fijaos, si tenemos algo que arrancar de nuestras vidas porque nos aleja de Dios y afea en nosotros la imagen de Dios, lo desterremos y lo arranquemos de raíz. Dice, si tu ojo te escandaliza, sácatelo. Si tu mano derecha te escandaliza, córtatela. Si tu pie te escandaliza, córtatelo. No podemos entender ni leer estas palabras en un sentido literal. No podemos sacarnos el ojo, no debemos sacarnos el ojo, ni cortarnos el brazo, ni cortarnos la pierna. Lo que nos está diciendo Jesús es que, si el mal está en nosotros, hay mal en nosotros, lo arranquemos de raíz. Porque nos impide ver a Dios y nos impide llegar a Dios. En vez de estar más pendientes de los instrumentos que Dios elige para hacer el bien, aliémonos con quien obra el bien y desterremos de nosotros, del corazón de cada uno de nosotros, el mal. Que nos impide, repito, ver a Dios y nos impide llegar a la salvación. Por eso, decía Jesús en el Evangelio, si tu ojo, si tu mano, si tu pie, córtatelo. Pero arranca de raíz de ti todo mal, para poder ver a Dios y para poder experimentar y ser instrumento en las manos de Dios para que los hombres conozcan su designio de amor. Alabado sea el Santísimo Sacramento del Altar. Él escucha todo lo que le pedimos y es firme lo que dispone para nosotros, sus hijos amados. Oremosle diciendo, Padre, escúchanos. Por la Iglesia, que se siente íntima y realmente solidaria con la humanidad y su historia, oremos. Padre, escúchanos. Por todos los que tienen que huir de esta tierra, por todos los cristianos perseguidos, oremos. Padre, escúchanos. Por todos los enfermos y sus familiares, oremos. Padre, escúchanos. Por todas nuestras necesidades y preocupaciones, oremos. Padre, escúchanos. Agradecimientos. Bendito el que viene en nombre del Señor, os ama en el cielo. Te alabamos, Padre Santo, porque eres grande y porque hiciste todas las cosas con sabiduría y amor. A imagen tuya creaste al hombre y le encomendaste el universo entero Para que sirviéndote solo a ti su creador dominara todo lo creado Y cuando por desobediencia perdió tu amistad No lo abandonaste al poder de la muerte Sino que compadecido tendiste la mano a todos para que te encuentre el que te busca Reiteraste además tu alianza a los hombres Por los profetas los fuiste llevando con la esperanza de salvación Y tanto amaste al mundo Padre Santo que al cumplirse la plenitud de los tiempos Nos enviaste como Salvador a tu único Hijo El cual se encarnó por obra del Espíritu Santo Nació de María la Virgen y así compartió en todo nuestra condición humana menos en el pecado Anunció la salvación a los pobres, la liberación a los oprimidos y a los afligidos el consuelo Para cumplir tus designios el mismo se entregó a la muerte Y resucitando destruyó la muerte y nos dio nueva vida Y porque no vivamos ya para nosotros mismos Sino para el que por nosotros murió y resucitó Envió Padre al Espíritu Santo como primicia para los creyentes A fin de santificar todas las cosas Llevando a plenitud su obra en el mundo Por eso Padre te rogamos Que este mismo Espíritu santifique estas ofrendas Para que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor Y así celebremos el gran misterio que nos dejó como alianza eterna Porque el mismo Llegada la hora en que había de ser glorificado por ti Padre Santo Habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo Los amó hasta el extremo Y mientras cenaba con sus discípulos tomó pan Te bendijo, lo partió y se lo dio diciendo Tomad y comed todos de él Porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros Del mismo modo Tomó el cáliz lleno del fruto de la vid Le dio gracias y lo pasó a sus discípulos diciendo Tomad y bebed todos de él Porque este es el cáliz de mi sangre Sangre de la alianza nueva y eterna Que será derramada por vosotros y por muchos Para el perdón de los pecados Haced esto en conmemoración mía Este es el sacramento de nuestra vida Fieles a la recomendación del Salvador Y siguiendo su divina enseñanza Nos atrevemos a decir Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Líbranos de todos los males Señor Y concédenos la paz en nuestros días Para que ayudados por tu misericordia Vivamos siempre libres de pecado Y protegidos de toda perturbación Mientras esperamos la gloriosa venida De nuestro Salvador Jesucristo Señor Jesucristo Que dijiste a tus apóstoles La paz os dejo Mi paz os doy No tengas en cuenta nuestros pecados Sino la fe de tu iglesia Y conforme a tu palabra Concédele la paz y la unidad Tú que vives y reinas Por los siglos de los siglos La paz del Señor Esté siempre con vosotros Daos fraternalmente la paz Que quitas el pecado del mundo Nosotros queridos de la vida Pongamos este país Los primeros cristianos ofrecieron Su cuerpo como trigo Los otros cristianos ofrecieron Por la muerte Bebemos este fin Acerquémonos todos al altar Es la bella frantera del amor Pues siempre que comemos este paz Recordamos la paz La paz del Señor Señor que el sacramento del cielo Renueve nuestro cuerpo y nuestro espíritu Para que seamos coherederos En la gloria de aquel Cuya muerte hemos anunciado y compartido El que vive y reina por los siglos de los siglos La bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre vosotros La alegría del Señor Sea nuestra fortaleza Podéis ir en paz Podéis ir en paz Gracias por ver el Señor Gracias por ver el Señor Gracias por ver el Señor